hola y bienvenidos a Ichiyonokan Oriente, tu soy la princesa Zagari y pues bueno si traemos esencialmente ahora un dorama de japón no muy nuevo pero también hay que hablar mucho de esta historia en inglés se llamaría ending planner o el planeador de los finales por así llamarlo o en japonés saoiko no jinsei no o warikata es el 2012 y tenemos dentro de esta historia a Yamashita Tomoisha o Yamapi y puedo decirles que pues Yamapi se empieza a enfilar después de Code Blue a hacer tramas muy interesantes a veces de comedia y se deja de la imagen de ídolo que tenía de cuando hizo no buta hubo produce entonces aquí como que ya va evolucionando más a lo que le interesaba contar en las historias y Yamashita Tomoisha o Yamapi va a interpretar un joven llamado Isahara Masato que le dicen entre comillas masapión el cual no está muy contento con el negocio de su papá que es de una funeraria de hecho desde que tiene uso de razón siempre ha visto pasar muertos a esta funeraria él no entiende este tipo de negocios y trabaja en otra cosa sin embargo cuando su padre muere le da la opción sabes que mi hijito si no te gusta cierre el negocio y dedícate a lo que tú quieras y eso se lo deja en el testamento la misma vida lo va a llevar a ese trabajo que a él no le gusta como ser el embalsamador además que no sólo tendrá que llevar el negocio sino también va a tener que actuar como el jefe de la familia o la cabeza debido a que no sólo es él pero tiene dos hermanos y dos mujeres y un hombre dentro de esta historia vamos a decir que es un drama humano o dorama está bien llevada la historia y hace un balance entre el trabajo que hace masapión y Yamashita Tomoisha así como de las perspectivas de vida de los hermanos que no la tienen nada fácil dentro de japón y mostrándote también que japón no es el lado kawaii no es el lado anime el yuhuyuhu sino que también tienen sus problemáticas dentro de la familia y cómo se puede desestabilizar a la falta del papá y que pues el hermano tiene que agarrar ahora sí que las riendas de cómo llevar a la familia y adaptarse a esa nueva faceta más una añoranza que es el regreso del hijo mayor que es hijo de otra señora para que vean que también hablan sobre la infidelidad dentro de esta historia la actuación está bien lograda los escenarios son normales de un japón urbano te muestran lo cotidiano y y la reflexión de para qué nacemos de todas maneras si vamos a acabar en el hoyo no esa es la perspectiva que que tiene japón que obviamente pues no te va a contar dentro de esta historia que se viene a la vida aprender y a evolucionar de forma espiritual más no es de que ya lo tienes perdido como quieren hacer creer en estas series para mi punto de vista muy interesante de ver este japón un poquito más sordido más es pues sino dramático por lo menos que no se vea tanto eso de del kawaii del cómic y del manga como que asentado un poquito a unas situaciones reales que puedan llegar pasar allá yo le doy a esta historia 8 de 9 porque pues está bien saben que 10 capítulos se pasan rapidísimo y creo que esta es una historia que se puede ver muy fácilmente y bueno si ya la viste me puedes dejar en la caja de comentarios que te pareció si ya tiene rato que la viste o que te parece toda la temática que engloba y bueno me puedes dejar la manita arriba te puedes inscribir darle clic a la campanita y cada vez que se esté en vivo o que yo suba un vídeo de estos para hacer recomendaciones te van a estar llegando las notificaciones por mi parte es todo y que tengas una grandiosa tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!